Ante la presencia de diferentes enfermedades respiratorias, el ministro de salud recomendó utilizar la mascarilla para autoprotegerse y cuidar de quienes le rodean. La recomendación de utilizar una mascarilla siempre debe ser cuando usted está ante la presencia de cualquier enfermedad respiratoria. Y si usted evidencia un tipo de enfermedad respiratoria, puede utilizar este mecanismo de protección, no solo para preservar su salud, sino que también para preservar la salud de las personas en su núcleo que pertenecen a un grupo vulnerable. Y con el inicio del año escolar 2024, también hizo un llamado a continuar con los filtros escolares. Primero en el hogar, si una mamá identifica que su hijo está con una presencia de una enfermedad respiratoria, ya puede tomar la decisión, bueno, o debe tomar la decisión de no enviar a su hijo. La segunda es la persona que lleva, o el transporte que lleva al niño al centro educativo. La tercera es dentro, o en el ingreso del centro educativo, por las partes que han sido designadas por el mismo Ministerio de Educación. Y el cuarto ya dentro del salón de clases, que pues evidentemente lo realizan los maestros. También agregó que actualmente hay personas ingresadas, pero que la cifra está por debajo del 40%, y que no existe un índice de ocupación de camas hospitalarias que alerte sobre la situación. Dentro de ese número de pacientes, evidentemente hay aproximadamente 3 o 4 pacientes que requieren unidad de cuidados intensivos, que estos son pacientes que están en un estado de salud con mayor detrimento de su salud, que requieren mayores intervenciones. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos observando? Ustedes saben que hemos visto cómo a lo largo del tiempo ha venido sucediendo las diferentes variantes de preocupación, y venimos de variantes que generaban números altos de afectaciones severas en la salud, a ver ahora variantes que generan facilidad en la transmisión, pero no agresividad en el virus o incluso necesidad de ingresos hospitalarios o letalidades. Hasta la fecha, el ministro detalló que hay 18 pacientes adultos hospitalizados por coronavirus y uno en pediatría, mientras que por otras causas respiratorias hay 117 ingresos. Para Punto Noticias de Guau TV, Sofía Recinos.